Tienes suficientes armas y objetos. Con esta pasará. Con esta pasará. ¿A la victoria cura? ¿A la victoria cura? ¿A la victoria cura? ¿A la victoria cura? ¿Por qué? Estas manos son más hábiles de lo que parecen. Me parece que anda justo de fondos. Elija bien. Subí por favor. Cuídese. Gracias. 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 Te he echado tanto de menos. Mi poder me abandona. Rose. ¡Miranda! Interesante. Tu cuerpo es ciertamente especial. Dame a Rose. ¡Ahora! Ya verás. Una vez que te mate todo... ¡Ethan! 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 Me he pasado la vida creando este momento. ¿Pretendes albatármelo? ¡Ethan! ¡Ethan! ¡Me pertenece! ¡Mis deseos ya cumplirán! ¡No! ¡No! ¡Es mía! ¡Pret닝! ¡Ten cojones! Lo has cumplido con tu propósito, Guida, Pueymas. Has eliminado mis falsos niños y has despertado la grande team. No te preocupes por la pequeña, Rose. Me aseguraré de que sea muy feo... No dejaré que te escapes. No hay nada. Acabarás. 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 ¿Cómo puedo secármelo? ¿Qué te cuesta tanto entender? Que Rose es mi hija mía, y no tuya. Me estoy seguro. Me encargarás. Me encargarás. ¡Vete, cabrón! ¡Así! ¡Tu dios por si acaba! ¡Ahora muere! ¡Ahora muere! ¡Suscríbete! ¡Ahora muere! No necesito un animal de simplemente, seguro que no haces uno de los morados. La mega-puleta me salió de la mecesura. ¡Venido este Splatum no puede! ¡Sí, claro! ¡Sólo te ha hecho enloquecer! ¡No es just me, por fin! ¡No es just me, por fin! ¡No es just me, por fin! ¡No es just me! ¡Ven a Eva! ¡Mi hermosa hija! ¡Ven a mí! ¡No es just me, por fin! ¡No es just me, por fin! ¡No dejaré que te escropes! ¡No es just me, por fin! ¡No es just me, por fin! ¡No es just me, por fin! ¡No te cuesta tanto, ¿entendés? ¡No es just me, hija mía! ¡Y no tuya! ¡No! 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 ¡No es just me! ¡Vamos, no! ¡No! ¡No! ¡Ah! Me está desesperado. ¡La vera mugueta me dejó de la mesa supera! ¡Me dio este espléndido poder! ¡Sí, claro! ¡Sólo te ha hecho el...! ¡No, qué feo! ¡Ladie! ¡No, no, no, no! ¡Pero qué impulso! ¡Deve sobra! ¡Susa! ¡No, vean! ¡De la de la de la! ¡De la de la de la! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja! ¿Puedo tomar la forma que se me anujo? ¿Una bestia? ¿Una bruja? ¿Algústico? ¡Bestos! ¡Siente la ira del Dios oscuro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien, hija! ¿Qué es eso? Vamos, descansa. ¡Ni lo sueñes! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Recuperaré a mi hija! Entiendo cómo te sientes. Lo entiendo. ¿Qué es eso? Si combino a Rose con la mega miceta, mi hija podrá manifestarse al fin. ¡No, no! ¡Has pegado un chico! ¡CAL SINO! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Al final, todos mueren a un día. ¿Por qué entacieres? Krauss ya no te sirve de nada. Estás a punto de morir. ¡Es mi maldita hija! ¡Psicópata! ¡No dejes de...! ¡Es mi maldita! ¡Viene que el gato! ¡Soy! ¡Quieta! ¡Hormiga! ¿Qué tal es tú? ¡Muere! 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 ¡Recompárese a mi hija! ¡No! ¡Muere! ¡Mirad! ¡Para ser una novia! ¡No! 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 ¡Mirad! 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 Tranquila, Krauss! Tranquila. ¡Izan! ¡Izan! ¡Vamos, Izan! ¡Venga, Izan, despierta! ¿Qué crees? Ethan, lo hiciste. Se acabó. Nos matamos el uno al otro. Ethan, debemos irnos. Camina, Ethan. Hay una bomba en esa cosa que volará toda la aldea. Mírame. Cuando apriete esto, debemos estar lejos. Joder. Mia te está esperando. Está viva. ¿Me oyes? ¡Viva! Mia, lo siento mucho. Te quiero. Cuídate. Podrás decírselo. Vamos, estamos cerca. Cuida de ella. Que sea fuerte. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rose! ¡Ve! ¡Vámonos ya! ¡Vamos! ¡Espera! ¿Dónde está Ethan? ¡En marcha! ¡Tenemos que irnos! ¡No! ¡No podemos! ¡No sin mi marido! Mia, siéntate y agárrate. No hasta que me digas dónde está Ethan. Jamás nos abandonaría. Dime, ¿qué está pasando? ¿Dónde? ¿Qué ha sido eso? Te dije que te sentaras. No. ¿Dónde está? ¡Cris! ¿Qué es lo que has hecho? ¡Están muertos! Lo intenté. Se quedó para que escaparamos. Lo siento. Capitán. Tiene que ver esto. La BSA no envió a soldados. Es un arma biológica. ¿En qué pensaban? ¿Ordenes, Capitán? Recoge al resto. Pon rumbo al cuartel europeo de la BSA. Pagarán por esto. No. 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 ¡Ah! 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 ¡Está... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Regalos te dimos y más cogiste el espejo, así que más nos debes. Al momento la niña quedó atrapada en un espejo. Sus padres la habían buscado todo el día y por fin la encontraron. Con rabia su padre se enfrentó a la bruja mientras su madre rompió el hechizo con su amor. Pero la bruja era más fuerte y el padre gritó, ¡salva a la niña! Así que la madre la puso a salvo mientras el bosque se consumía. Ahora el bosque calcinado es un triste recuerdo del sacrificio de su padre. Hoy en día, si un niño fija la mirada en el yermo paisaje, tendrá pesadillas en las que se verá perdido buscando vallas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.